En una gala llena de emociones, anécdotas de emprendimiento y con el impulso de las mujeres vallecaucanas se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2022 donde la gobernadora Clara Luz Roldán reconoció a 12 lideresas que se han destacado por el trabajo en sus comunidades y el aporte al desarrollo del Valle del Cauca. Todas las galardoneadas el día de hoy tienen nuestro más sincero reconocimiento pero yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a estos dos sectores el sector de la salud y el sector de la educación. El sector de la educación vivió momentos muy duros en los que sobre todo nuestras instituciones educativas de los 34 municipios no certificados fueron instituciones que no tenían internet que no tenían todo lo que podían lograr las ciudades principales y sin embargo ella, yo doy ejemplo de una mujer que vi llevar a caballo a los niños de las veredas los programas para que ellos no se desactualizaran y pudieran seguir con su trabajo diario y no desvincularse totalmente de la educación. Esa mujer que la veía yo en las fotos que ponían. Asimismo recibieron galardón en el ámbito político Yolima Meneses y Olga Polindara. En el ámbito deportivo las lideresas Barbarita Díaz y Mildred Pineda y en el nuevo ámbito rural agroecológico Marta Lucía, Pachopate y Geraldín Grajales. En la jornada además la gobernadora exaltó a representantes del sector salud y educación que durante dos años de pandemia han sido claves para continuar con estos servicios a los vallecaucanos. 12 mujeres de seis ámbitos muy importantes fueron reconocidas galardonadas y además se le dio un estímulo económico por portar a la señora gobernadora como reconocimiento a su labor después de haber sido seleccionadas por el jurado de 76 postuladas. También tuvimos un reconocimiento especial a dos sectores muy importantes, el sector salud y el sector educación por aquella perseverancia, trabajo, trabajo social, coordinado, interinstitucional que se realizó durante el tema de la pandemia. Entonces realmente son mujeres empoderadas que trabajan por sus entidades, por sus organizaciones y por estos dos grandes sectores.